Yo soy Florentín Polo Albino, agricultor ecológico de la provincia de Aija. La Asociación Provincial de Productores Ecológicos de la provincia de Aija, la Asociación Distrital de Productores Ecológicos Nuevo Generación de Pamparomas y la Asociación Provincial de Productores Orgánicos de Caruaz. Presentamos Rutas de la Agroecología en el Callejón de Bailas y Vertientes, Departamento de Ancash, Perú. En estas rutas conoceremos experiencias de la agricultura familiar ecológica andina, ubicados entre 2.700 y 3.800 sobre el nivel del mar. Visitaremos chacras diversificados, descubriremos innovaciones campesinas y técnicas de la producción agroecológica. Visitaremos ecoferias locales y desgustaremos deliciosos platos típicos de la zona en base a productos locales. Pasearemos por maravillosos paisajes andinos y nos detendremos en atracciones turísticas alternativas. Soy Rosalía. Ahora les contaré sobre la experiencia que les proponemos visitar en la ruta agroecológica de Aija. Partimos tempranito de Guaraz por la carretera a Lima. Después de media hora de camino llegamos a Recuay, de donde desviamos a la derecha en una carretera sin asfaltar hacia Aija. En el camino tenemos una vista muy bonita a la cordillera blanca. Primero visitaremos al promotor Glicerio que vive en Aija. Se ha mejorado utilizando los recursos que teníamos nosotros, como sea el esterco de los animales. Descubriendo otros microorganismos naturales, se ha mejorado la tierra. Por eso la producción es mucho mejor y más saludable, y más agradable todo lo que producimos como materia orgánica. Para mí ha sido una satisfacción porque he mejorado en cuanto a la producción, en cuanto a las plagas, en cuanto a hongos. En Aija también, cada febes podrán visitar a la ecoferia. También se puede visitar a la casa de Sabio Antunes de Mayolo. Seguimos el camino hacia la Trinidad, donde quien les habla, la promotora Rosalía Leiva, los acogeré. Mi huerto está recontra diversificado por bastantes plantitas de diferentes clases. Yo en mi huerto siembro las hierbas aromáticas, por ejemplo, la manzanilla, el toronjil, la menta. Y en las frutas que producen acá siembro el tumbo, el agua y manto, la fresa y el melocotón. Y en las hortalizas lo siembro el repollo, el brócoli y el ajos y las cebollas chinas. La ruta nos lleva al distrito de La Merced, ubicado a 20 minutos de Aija, donde se puede visitar el Museo Arqueológico. Después visitamos al promotor agroecológico Jesús Manrique en Mayacayán. Uno de los problemas más grandes que hemos tenido acá es el cambio climático. Con las heladas es lo que nos retrasa quemando a los cultivos instalados. Los cultivos que tenemos como cebada, papa y otros hortalizas que tenemos, mientras que no tienen esa protección, los hortalizas nos dejan en cero. Ese es el gran problema con respecto a la helada. Pero sí estamos en proceso de lucharlo o mitigarlo, este problema. Ese es grande. El último promotor agroecológico que visitamos es Florentín Polo en Uyucurán. Yo les voy a contar los cuatro componentes importantes de la agroecología. Uno, recurso agua. Dos, la crianza. Tres, la agricultura. Cuatro, la forestación. Con el agua yo riego, porque es escaso acá en este lugarcito, de manera que el agua ha podido innovar también. En riego ya más tecnificado con aspersor lo que ha fabricado. La crianza de animales menores, mayores, es importante para obtener abono. Y abono se hace un proceso, abono orgánico y ya descompuesto. Son abonos mejorados para el cultivo del terreno y así lograr la vida saludable con alimentos sanos. En cambio, el químico es dañino porque malobra el suelo y cuando nosotros comemos productos ya malos, nos hace el daño. Cerca de ahí vemos las famosas puyas Raimondi. Regresando hacia Huaraz, por la punta Callán, pasamos por la laguna de Maxey. Y volvemos a descubrir Huaraz y la cordillera Blanca. Hola, yo les contaré sobre las experiencias que pueden vivir en la ruta agroecológica de Pamparumás. Partimos tempranito de Huaraz por la cartera Acaraz. Para nosotros en Caruaz, la agricultura convencional es una agricultura cara, contaminante. En cambio, ahora estamos utilizando y practicamos la agricultura agroecológica. Donde interviene la familia, es decir, la esposa, los hijos y nosotros mismos. Donde cultivamos productos sanos y baratos. Esta agricultura también ahora se está practicando en las escuelas y colegios. Donde los propios niños hacen sus plantaciones y sus cosechas para su alimento diario. De Caruaz subimos a la cordillera negra. Para visitar a la promotora agroecológica Olga Glorio en el barrio Kemish Cacerío de Auquipampa. Para la agricultura ecológica es importante huano de corral porque reemplaza el huano sintético. Y ahí con eso mejora las plantas y ya no utilizas venenos ni huanos de la tienda. Me gustaría que vengan para que prueben las paldas. No se malogran rápido, puede durar un mes de duración. Y ahí son ricas, mantecosas, son faltas naturales. Después de una hora desviamos a la izquierda hacia Pueblo Libre, rumbo a la cordillera negra. De ahí llegamos a Putaca, a la casa del promotor agroecológico Eladio Morales. Más antes sí, sembrábamos, como se llama, una poca variedad de productos. Solamente sembrábamos papa, oca, huyoco. Y ahora ya sembrábamos en nuestro cultivo, como se llama, en rotativo. Sembrábamos más variedades, papa, oca, huyoco, cebada, todo eso. Bueno, lo que es sistema de riego tecnificado, sí, empecé a instalar de un corrido de agua, no más de una sequía. Pero ahora ya con este proyecto, como se llama, empecé a hacer mi reservorio. Ya este reservorio que tengo ya me mantiene. 16 horas de agua, funcionando unos 30 espersores en mi sistema de riego. Tanto en mi papa, tanto en mi cultivo de, como se llama, de habas, taro, y tanto en el cultivo de mis pastos asociados también. Seguimos bajando hacia el distrito de Pamparumás, ubicado a 3 horas de Huaraz, por la carretera asfaltada, donde cada miércoles se realiza la ecoferia. Cerca del pueblo, en el caserío de Catorz Incas, visitamos al promotor Jacinto Mendoza. Yo soy promotor agroecológico, hago talleres de capacitación, charlas en las organizaciones. Salgo de pasantías a otras provincias, no solo acá, hay otras provincias más lejos. Y también enseño cómo son los cultivos, con abonos orgánicos, más que todo. Y otros insumos más, como viol, bocache, compus, y sobre el manejo de herrero tecnificado, ¿no? Y confección de aspersores artesanales. Nuestra ruta sigue hacia Pampar, donde nos encontramos con el promotor Jorge García. Dejar la agricultura convencional era muy difícil, porque facilito se compraba, cuando había la plata, abono, pesticidas, y son más gastos. Y si uno no tiene plata, no se saca ningún cosecho. El orgánico es muy bueno, es comida saludable y también no dañamos ambiental. Y también tenemos los materiales en nuestra casa o en nuestro propio terreno hay para hacer y no hacemos ningún gasto ya. Y de ahí empecemos a hacer nuestro abono viol, súper viol. Entonces mucho mejor todavía, ahí va muchas composiciones. Ya con eso ya lo curamos la rancha, roya, la helada, el polvillo. De ahí se puede visitar las ruinas de Cajarumi. De las ruinas podemos ir hacia Pamparomás y después a Huaraz. Alternativamente se puede bajar a la costa. Les invitamos a contactarlos para organizar una de estas rutas y así descubrir los encantos de la Sierra de Yancash. Para la ruta de Ayja, contacten a Rosalía Leiva Mejía. Para la ruta de Pamparomás, contacten a Jacinto Mendoza Caballero. Para Garuaz, contacten a Jorge León Gamboa. Muchas gracias y hasta pronto. Todo en cuestión de orgánica nosotros hemos logrado mucho esfuerzo y seguiremos esforzando más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!